Desde las conversaciones que ya mantenemos con los asistentes personales de nuestros teléfonos móviles, hasta los coches que son capaces de conducir solos, la informática está transformando nuestro mundo. Sin embargo, con frecuencia la sociedad desconoce por completo la ciencia que subyace a esta revolución tecnológica. La gente no asocia normalmente la informática a este tipo de aplicaciones que son más de la vida real, no más útiles para la sociedad y creo que es muy necesario que se visibilice y que nos demos cuenta de la importancia de la informática hoy en día porque va a revolucionar toda la tecnología y toda la sociedad como la conocemos. Desde que tus audiciones de Instagram sean mucho más bonitas hasta que tu móvil vaya más rápido o que, por ejemplo, desarrollen una aplicación que te permita hacer que ya existen, hacerte fotos de posibles manchas en la piel, realizar un seguimiento y que te pueda determinar si es posible que tengas un cáncer de piel o un problema en la piel. Detrás de estos avances está el trabajo de jóvenes como ellas. Aportaciones al campo de la informática que ahora reconoce la primera edición de los Premios de Investigación Sociedad Científica e Informática de España, Fundación BBVA. Unos galardones que destacan la investigación de Cristóbal Camarero, dirigida a optimizar el rendimiento de los supercomputadores. Los algoritmos creados por Elena Garcés, capaces de extraer información de los objetos que aparecen en una imagen. El trabajo para mejorar la eficiencia de los procesadores multinúcleo de Josué Feliu. Los avances en la gestión de grandes flujos de información o big data de Petar Jovanovich. Las aplicaciones en aprendizaje automático, un campo de la inteligencia artificial de María Pérez. Y los nuevos sistemas de generación de lenguaje natural de Alejandro Ramos. Su talento brilla en las mejores revistas y congresos científicos, pero permanece en la sombra para la mayoría. El objetivo de estos premios es dar visibilidad a su trabajo, romper estereotipos y apoyar su carrera. Puede ayudar a la gente a ver que el trabajo que realizamos es importante y tiene su impacto en la sociedad y más la informática que actualmente se aplica en muchísimos campos y prácticamente cualquier sistema está controlado por un procesador. La informática despegó cuando ellos empezaban a abrirse al mundo. Algunos dieron sus primeros pasos de forma autodidacta. Otros se enamoraron de este oficio durante los estudios universitarios. En 1995-1996 tenía mi primer ordenador y empecé a trabajar por sí mismo, solo. No tenía ninguna práctica o clases de informática. Entonces yo empecé a descubrir todo por mí mismo. Cuando empecé a estudiar la carrera y empecé a ver las asignaturas de inteligencia artificial me enamoré directamente. Fue un flechazo. Y siempre me ha apasionado mucho la mente humana. El área en el que me centro se llama aprendizaje automático, aprendizaje máquina. Y realmente estamos aprendiendo a aprender. Y aprendiendo también a ser más eficientes. Para ello habría que invertir en el desarrollo de redes de computación más potentes. Por suerte hay otra forma de obtener el mismo resultado. Y sin apenas coste. Utilizar las redes ya existentes pero modificando las conexiones entre ordenadores que las integran. Una buena solución para los centros de datos o data centers. En los que interesa, más que una red grande en la que estés optimizando el rendimiento, tener una red que pueda hacerla incrementos continuamente. A veces el problema parece más sencillo de resolver. Pero no lo es. Nuestro cerebro reconoce objetos que ya ha observado antes. No importa si las condiciones de luz son diferentes o si se le muestra una fotografía. Pero para un ordenador, una imagen no es más que un conjunto de píxeles. No sabe interpretar qué hay en ella. Por eso hay que entrenar su vista. No sé si alguna vez has querido introducir en una foto una persona que no estaba. Si directamente cortas y pegas esa persona en la foto nueva, lo que pasa es que lo que ves no es nada realista. La apariencia no es real. Entonces, para que esa edición fuera realista, lo que tendrías que tener en cuenta es la iluminación de la escena en el momento en el que se han capturado las dos fotos. Y para esto, los algoritmos que he desarrollado son útiles. Algoritmos de alguna forma presentes en nuestra mente. Replicar su complejo funcionamiento es el eterno horizonte de esta disciplina. Puede un portátil, si añade software, simular los procesos inteligentes. Pues ya sabemos que es capaz de jugar al go y al ajedrez mejor que un humano. Puede hacer otras tareas más generales. Puede hacer matemáticas. Puede programar el propio ordenador. En otras ocasiones son las máquinas las que nos superan. Como cuando no somos capaces de manejar ni entender grandes cantidades de datos. Indispensable un programa que los explique en nuestro idioma. Los sistemas de generación del lenguaje natural son sistemas software que lo que hacen es a partir de unos datos de entrada generar textos que describen dichos datos. ¿Esto qué nos permite? Pues generar textos con una finura mucho más grande respecto a los sistemas de generación del lenguaje natural que se habían hecho hasta la fecha. La informática es una disciplina generosa. De sus avances se nutren otras ciencias. Por ejemplo, la medicina. Con procesadores multinúcleo más eficientes se podrá estudiar la respuesta del organismo ante nuevos fármacos. Todo gracias a la reprogramación de estos dispositivos. Ejecutando cargas que realizan simulaciones físicas, químicas, biomédicas, aeronáuticas, ofrecen una mejora de las prestaciones y la productividad de los servidores de entre un 5 y un 10%. Esto significa que los trabajos de estas ciencias se pueden completar antes. Para que antes también la sociedad pueda beneficiarse de ellos, sean cuales sean. Porque a menudo la semilla de la investigación básica da frutos inesperados. Se está incitando mucho al tema de transferencia tecnológica, que todo lo que sea que la universidad se comercialice. Y en muchos casos no es posible. Al menos en lo que es a día de hoy. Pero en el futuro nunca se sabe. Entonces no se debería descuidar un poco el apoyo a la parte de investigación más pura también. Tampoco se debería olvidar que al otro lado de la pantalla siempre hay una persona. De ahí la principal responsabilidad de estos profesionales. Establecer unas bases éticas para trabajar en ese campo porque trabajando con los datos, por ejemplo, hay muchas implicaciones que estos datos son muy sensibles, que son confidenciales en unos casos, por ejemplo en caso de datos médicos. La informática ha transformado nuestras vidas. Y lo seguirá haciendo. Su rumbo lo marcan investigadores como estos. Jóvenes con visión de futuro que consiguen que nuestro presente sea más fácil.